Muey, muéldelo, 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 eso. Buenas, buenas, corillo. Estamos en otro videito nuevo de Pumpkin Simulator. Bueno, vamos a ver qué tengo que perder el día de hoy. Día 7. Estamos en el día 7. Por favor, darle like, suscribirse, comentar. Vamos allá. También estoy subiendo videos de Parking Garage. Bueno. Vamos allá. Vamos a seguir por aquí. Está lleno, ya está abierto. Vamos a comprar 91 de gasolina. Bueno, me faltan muchas mejoras. Mejorar el baño. Mejorar esto. Alguien fumando. Alguien fumando. Tómalo. Mejorar esto. Bueno, mejorar todo. Esto parece un desierto aquí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. La cajera se me fue. Tengo que contratar la cajera. Buenas tardes. Por aquí, limpiando. Aquí. Te cobro rapidito. Esto, esto. Págame. Llego la gasolina. Tengo el gato y tengo el perrito por ahí. Vamos a limpiarlo un poco. Esto está un desastre. Ok. Voy a ver si contrato la cajera. De nuevo. Así. Casi. Casi, casi. Casi. Casi llegamos a los mil dólares. Antes nunca has visto. Mil dólares. Mil dólares. A solo dos dólares. De mil dólares. Y esto está hecho un desastre. El perro. Escucha el perro ladrando. Perro, perro, ¿qué pasa? Cuéntamelo. Blackie, dímelo, Blackie. Blackie. ¿Qué viste, Blackie? Blackie, estás lento. Blackie. Ah, tiene hambre. Oh, el tratero. Muéldelo, Blackie. Muéldelo. Muéldelo. Eso. Muy bien. Te ganaste el... El sanguichito. Eso. Ya llegamos a los mil dólares. Batimos el record. Ok. Entonces, ¿cómo le puedo dar? Quiero darle upgrade a esto. ¿Cuánto es? Dos mil setecientos. Wow. ¿Y esto? Dos mil setecientos. Basura. No. ¿En serio? Wow. Blackie, Blackie, tiene hambre. ¿Qué es lo que quería? Sandwich. Un sanguichito. Vamos, ¿qué es eso? Un sanguichito. Oh, ¿la qué te lo ganaste? ¿Qué está fumando? 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 Está débil hoy Eso Ok Muy bien ¿De qué debemos comprar? Rapidito, mira Todo nuevo Limpio por aquí Limpio por acá Limpio por aquí Limpio por acá Aquí está asqueroso No sale, no sale sucio Por aquí, por aquí, por aquí Aquí Y la puerta Vámonos 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 Ya tengo cola aquí Otro fumando No te digo yo que esto Se me prende el garaje de gasolina a fuego Bueno, quiero hacer varias mejoras hoy Pero por lo que veo Está difícil No fume Cuántas veces te lo puedo decir No fume No fume ¿Quién es el dueño de este auto? Quiero que se vaya Quiero mejorar esa bomba Oh, esa es ella Oh, me dijeron que también pusiera un sign Vamos a chequear ¿Cuánto vale el sign? Aquí Aquí Ok House Other No Station Un sign Vámonos con el sign Apágame 120 Está bien 120 Ah, no me dio tiempo Qué rápido llegó Está usando el baño Alguien con Kobe Ya mismo fumo Lo vemos aquí Kobe Por tres Vamos a limpiar un poco Vamos a limpiar un poquito Por aquí Un poquito por aquí Good morning Un poquito por aquí Ok Papita Una sopita Ok 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 Ya me pegaste tú Ok Esta bomba Vamos a intentar agelarla Martillo 600 Vámonos Ok Ahora estamos hablando Se supone que sea más rápida Quiere decir que despache más auto Lleva el sign Alguien fumando No te preocupes Que yo te doy el batazo ahora No te preocupes Que llegó lo tuyo O fallé Ah, es la cara Ahora sí que no fallé Ahora sí que no fallé El sign Gasolina 219 Está bien Necesito a alguien que me haga este trabajo de limpiar Por aquí Por aquí Por aquí El bonedito Por aquí El panel Adiós 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 Ok Un sopita Ok Ok No me grites No me grites Tengo que hacer más pedidos Ok La nevera Ok Vamos a hacer un pedido Eh Eh Aquí Eh Market Vamos a comprar Una cervecita Y Un 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 Y lo mismo Una sopa 130 De pedido Vamos a limpiar aquí Aquí Oh Gasolín Lo Que tal Lo Oh Si está en cero Que bien Me ha descuido mucho Con razón Que no había en cajón Por aquí Por aquí Por aquí El baño Hola Hello 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 Ok Ok Retendos rapidito Ok 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 Aquí, aquí, aquí. Ok. Bueno. Ya está. Lo que faltaba era poco. Faltaba poco, poco, poco. Quiero probar que venga una persona para ver esta pompa, a ver si despacha más rápida. Realmente. Últimamente esta gente está súper lenta. Súper, súper, súper lenta. Salvecitas por aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Hola. Ok. Adiós. Llegaron los sanguichitos. Ponemos los sanguichitos por aquí. Escucha el perro. Dale, Blacky. Atácalo, Blacky. Así puede brincar a Blacky. Dale, Blacky. Muéldalo, Blacky. El gato, no sé, no. El gato tiene hambre. ¿Y qué pasó, ah? Un grito. Hola. ¿Fui yo que grite? No sé. Ni idea. Sé que alguien gritó, pero no sé. Ya mismo llegué a la factura de agua. Y no tengo gas y money. ¿Por qué nadie viene? El garaje que está. Open. Está todo súper caro. Vamos a limpiar aquí. Ya estamos a poder limpiar. Era así. Vamos a limpiar. Vágame. Quiero mejorar esto. Sería feo esto. ¿Cuánto cuesta? 1600. Esto 700. Y esto 150. Oh. Ya estás ahí. Muy bien. Hello. ¿Los sanguichitos? Claro que sí. Tengo que vender el carito porque necesito pasta. Que venga más auto. ¿Qué pasa? Aquí esta bomba. ¿Y el sign? ¿Cuánto cuesta mejorarla? 400. No va muy bien esto. No va muy bien. ¿Y esto? ¿Cuánto cuesta? 600. Esto es lo próximo que quiero mejorar. ¿Y el pejo se puede mejorar? No. A ver si me da un oso o algo así. Un lobo. Ok. Más auto. ¿Qué pasa? Hello. Hello. Ok. Un limón. Muy bien. Ok. 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 El de tráfico. Quiero comprarla. Me va a llegar el bill ya a mi motora. El bill. No. Tengo que comprar gasolina. La gasolina es más importante que el bill. Voy a comprar. Por ahí. Nada. Y. Upgrade. Ok. More speed. No. Esqui. Worker. More food. More vehiculo este. Ah, esta se sabe. 200. Ya esta. Más vehiculo. Más vehiculo y no viene nadie. La poli, la poli Oh, eso me dijeron que comprara Está bien Para la próxima vamos a comprar Vamos a comprar drugs A ver Si, me dan más pasta o que Oh, déjame ir Dame un momento, vengo ahora Vamos aquí, vamos al basal Aquí, dame una flor Ok Ah, aquí estaba el tipo No está allá Vámonos Vámonos a la estación Ya se está haciendo de noche Voy, voy, voy Calma Estoy aquí, estoy aquí Mala mía, estaba comprando algo Para la esposita Ok Hola, poli La poli Vete, que no hay nada ilegal aquí No hay nada ilegal Ok Ok Kobe Bueno, te cobro a ti el otro Y sejamos Nos vamos A ver Para estar 51 Te cobro a ti Esto Ok Ok Si, te vengo al sueño Dale Vámonos Listo Listo Ok Vámonos Tranco Trancamos aquí Estación Full Close Esto no Ok Tengo que comprar más luzes aquí Ok Home Let's go Ya lo tengo poco de dinero Tengo que hacer más dinero Llegamos a casita Ok Abrimos aquí Ok Mira la flor que compramos Vamos a dársela a ella A ver Ok Y A ti Yes Oh Subió Ya está contenta Fimo a dormir Nada corillo Hacer el videito de hoy Mejoramos las pompas Vamos a decir Yo farmeo Bastante dinero Fuera del directo Y para el próximo directo Por lo menos Mejoramos el garaje Mejoramos La tienda Y ponemos cámara Que me dijeron Que hay que poner cámara Y nada corillo Nos vemos en la próxima Suscríbanse Compartan Y sugieran otro contenido Que quieran ver De otro juego Cualquier cosita Chao Que me dijeron Que me dijeron Que me dijeron Que me dijeron Que me dijeron